Hola, soy Pepe Barrientos de la diócesis de Campeche en México y actualmente soy delegado de pastoral juvenil de la provincia eclesiástica de Yucatán ante la dimensión episcopal mexicana de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes, la DEMPAJ. Hoy te quiero compartir mi pensamiento y lo que me da a entender un numeral de Christus Vivi. El numeral es el 243 que pertenece al capítulo número 7 en la Pastoral de los Jóvenes y el Papa Francisco nos dice lo siguiente La comunidad tiene un rol muy importante en el acompañamiento de los jóvenes y es la comunidad entera la que debe sentirse responsable de acogerlos, motivarlos, alentarlos y estimularlos. Esto implica que se miren los jóvenes con comprensión, valoración y afecto y no que se los juzgue permanentemente o se les exija una perfección que no corresponde a su edad. El Papa Francisco es muy firme en este mensaje, es directo con las comunidades y al decir comunidad no se refiere únicamente al grupo sino se refiere también a la parroquia, a los grandes movimientos, a los decanatos, a la zona, a las vicarías, a las diócesis. Nos dice que todas las comunidades enteras son responsables de acompañarnos. ¿Qué pasa a veces? A veces en nuestras parroquias, en nuestras comunidades se nos ve a la pastoral juvenil como los que cargan sillas, como simplemente los que hacen el trabajo pesado en eventos. En muchas comunidades se les toma en cuenta solo para la limpieza o para trabajos que nadie más quiere hacer. ¿Y los jóvenes son buenos haciendo esto? Sí, pero no es lo único para lo que son buenos. También en otras comunidades se piensa o se encarga únicamente el acompañamiento a la pastoral juvenil y los demás integrantes de la comunidad se desajenan de la participación de los jóvenes. Es importante que todas las comunidades, todas las parroquias, las vicarías, los decanatos, las diócesis, se involucren en el acompañamiento a los adolescentes y jóvenes, puesto que son ellos destinatarios pero también protagonistas y poco a poco irán ocupando los lugares importantes dentro de nuestra iglesia. Imagínense una comunidad que no se preocupa en nada por sus adolescentes y jóvenes. Cuando el tiempo vaya pasando y quienes ocupan los puestos como encargados del consejo parroquial, coordinadores de las pastorales fundamentales, cuando ellos empiecen a avanzar y concluyan sus tiempos, ¿quién va a ocupar esos lugares? Es importante que vayamos acompañando e involucrándonos en el caminar de los adolescentes y jóvenes que vienen detrás de nosotros. Las comunidades enteras debemos preocuparnos por ellos, debemos verlos con amor, con comprensión. Muchas veces también las comunidades juzgan a los adolescentes y jóvenes, quieren que sean como robotitos, que vayan viviendo y haciendo las cosas tal y como siempre se han hecho. Pero se les olvida que dentro de la vida juvenil y adolescente hay un nuevo pensamiento, hay una nueva manera de ver las cosas, hay nuevas ideas, hay creatividad, hay esa pasión por la vida que nos ayudan a rejuvenecer y revitalizar nuestra iglesia. Por eso el Papa Francisco es muy firme y muy directo con todas las comunidades. Las comunidades enteras deben acompañar a los adolescentes y jóvenes. Es decir, que el trabajo de acompañamiento, de crecimiento para los grupos y comunidades juveniles no es únicamente responsabilidad de la pastoral juvenil, sino es responsabilidad de toda la iglesia, de todas las comunidades, de las parroquias enteras, de los decanatos, de las vicarías, de las zonas, de las provincias, de las diócesis. Y si el mismo Papa Francisco tiene en su corazón a los adolescentes y jóvenes, todos nosotros como cristianos debemos tener también en nuestro corazón a los adolescentes y jóvenes y acompañarlos en este caminar. Espero que esta pequeña reflexión te haya gustado mucho y te invito a que sigamos leyendo esta exhortación apostólica post-sinodal que el Papa Francisco nos ha regalado a los adolescentes jóvenes y jóvenes y a todo el pueblo de Dios. Que Dios te bendiga y que María Santísima siempre te acompañe.